Que maravilla esta será Y en mi tierra Donde la luna se enamora con el sol Nacer en ella es sentirse emocionado Es un regalo que te brindó el gran creador Yo soy ingenuino de esa tierra tan bonita Que en mi existencia nunca he visto otra mejor Tierra sagrada, la cuna del falconiano Que dejó asombrado a mirar del precursor Capital de Venezuela, primera sin discusión Y el refugio peregrino de nuestro libertador Y la ciudad más antigua y colonial de mi nación José E. Pacamejo el llanto derrama de la emoción Mirando a José Leonardo, negro zampo de valor Luchando pa' libertarnos de aquel régimen es español Esta canción es un homenaje A cuatro personas que fueron pieza fundamental en mi vida Mi padre, Tomás Antonio Lugo Sangronis, el popular Toño Mi padrino, Antonio Ortiz el Indio Y mis dos abuelos, Manche Medina y el profesor Palencia Viva Cabure y viva mi tierra falconiana Como se goza en mi tierra falconiana Los días de fiesta en la semana mayor Se ven turistas de diferentes lugares Buscando un aire para darse diversión Con la urupagua y los medanos radiantes Un caqueteo canta una linda canción Un chuchu que lo acompaña ya en su canto Coromando un manto de cugies y cardón Es cuna de a mi primera, falconiano canta autor Mensajero de la paz, amante de mi folclor Y aunque la haya fallecido vive en nuestro corazón Mientras pueda gritar digo sin sentir ningún temor Que mi tierra es lo primero después que la del Creador Porque sé que en este mundo no hay tierra como Falcón Música 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 Gracias por ver el video